La cita donde nos esté escuchando, gracias por estar con nosotros, estar empedillado con este programa que lo que trata de darle es un ratito de alegría, de energía, de que usted la pase bien, que se divierta, se ría y se le olvide todo el diario acontecer, ahora más con tantas noticias tan fuertes que nos están llegando y cosas que pasan en el diario vivir de nuestro país. Bueno, estamos muy contentos porque la cele, la cele, la cele está, está en Panamá ya, creo que ya está ya en Panamá, ¿verdad? Y vamos a abrir líneas, vamos a dejarlos opinar a ustedes, vamos a tenerlos opinando, tenemos un cantante de karaoke que nos ganó en el Campeonato Nacional de Karaoke allá en el bar-restaurante La Terraza. Pero para que usted sepa, mi amigo, ahora usted puede clasificar todos los viernes y todos los sábados ¿A dónde? En Restaurante Río, donde vamos a tener una extraordinaria inauguración, si Dios así lo permite, el día 21. El día 21, si Dios así lo permite, si no hay ningún contratiempo, estaremos inaugurando ahí y estaremos con grandes artistas nacionales y estaremos transmitiendo, eso lo tendremos el día lunes por acá para que ustedes se den una idea de todo lo que nosotros hacemos. Los jueves estamos en el bar-restaurante La Terraza, sí, mi amigo. Los jueves estamos en el restaurante La Terraza, desde las 6 de la tarde, desde las 6 de la tarde estamos ahí. Aquí tenemos a este joven, Albertico, háblamele al joven. A ver, vamos a darle un tempito, Albertico, porque está atendiendo el teléfono y no se puede vivir en 5, ¿verdad? Pero por mientras, usted, amigo, acuérdese que ahorita voy a abrir líneas, ahorita usted se puede ganar un hospedaje en Monte Campana. Nada más, lo único que tiene que hacer es marcar 22, 22, 23, 23. La línea que usted debe tener clarita, debe estar con muchas ganas de estar marcando. Y recuerde que cuando usted canta con nosotros en los siguientes lugares, en el bar-restaurante La Terraza, en el restaurante Río Carolina Mesopla, en el restaurante Río los viernes y sábados, usted puede tener su video en YouTube. Sí, si a nosotros nos gusta, lo invitamos también a participar en el Campeonato Nacional de Karaoke. Se gana premios, se ríe toda la noche, se le olvida que está usted en un karaoke. Albertico, usted me indica, ah, bueno, aquí va ya en el joven, vamos a entrevistarlo por acá, vamos a darle una pequeñita, pequeña, una pequeña conversación con él. Pásese por acá, mi amigo, hágase para acá, aquí esto siempre es amplio. Albertico, este, para que sepa, este. Ok, mi amigo, vecino, ¿de dónde? Cuénteme, vecino, ¿de dónde? Ahorita, aquí en San Sebastián. San Sebastián, ¿cuál es tu nombre completo? Eric Arauz Concepción. ¿Con qué pieza ganaste allá en el bar-restaurante La Terraza? Con una pieza de David Spitz, va el ruido. Ajá, ¿y cómo la pasaste? ¿y cómo la pasaste? Excelente, un ambiente muy bonito, muy emotivo para, para este tipo de actividades. Qué dicha, qué dicha que te gustó. Eso para mí es muy importante, que les guste, que se, que se diviertan, ¿verdad? Que la pasen bien y que se entretengan, es lo más importante, es lo que nosotros buscamos que ustedes tengan, que se entretengan, que pasen una noche bien agradable. Y a nosotros, los que nos gusta el canto, pues no hay nada más bonito, ¿verdad? ¿Ah? Que están pegando sin nos... ¿Qué piecita me vas a cantar hoy? Cuéntame. Bueno, hoy traigo Agua Nueva de Cristian Castro. ¿Hola? Agua Nueva. Agua Nueva de Cristian Castro. Bueno, yo te voy a invitar a pasar ahí, ya la tenemos, Betico. Pásate ahí, para el lado de, de mi amigo. Ah, él tiene la pista. Ah, ok, vámonos con Agua Nueva del señor Cristian Castro. Esto es 107.1 Radio...